El próximo sábado, sábado 25, tenemos una edición más, la 24 de esta administración que cabeza nuestra alcaldesa Carmelía Canturrosas, del Bazar Haciendo Comunidad, con la temática de primavera, va a estar muy bonito, es el segundo que hacemos ahí en la Plaza Simón Bolívar, la vez pasada tuvimos 60 expositores, ahorita le medimos más el agua a los camotes y va a haber 90 expositores, van a caber muy bien, entonces pues aprovechando, es precisamente también un espacio para la convivencia familiar, para detonar la economía, para apoyar a los micro, pequeños y medianos emprendedores, empresarios, entonces pues bueno, siempre la indicación de nuestra alcaldesa Carmelía es apoyar a quien más lo necesita o a las personas emprendedoras.